Música Pues mi resumen es que hemos sufrido, como ya sabíamos que íbamos a sufrir, ante un buen equipo, un partido de alternativas, y nada más. Os hablo de decir que tenemos siempre fe hasta el último minuto, intentamos ganar desde el minuto uno, hay momentos en el partido en que no nos hagan las cosas bien, pero seguimos insistiendo, y hasta que pita el árbitro este equipo va por la victoria siempre. Y los goles valen igual en el minuto uno, que en el dieciocho, que en el treinta y nueve, que en el noventa y cinco. Hasta que pita el árbitro, se puede marcar hasta el rabo, todo es todo, ¿no? Pues entonces, a por la victoria siempre. Hemos perdido mucho balón, sí. Bien, pues nuestros jugadores han estado en muchos momentos imprecisos, perdiendo balón, y nos ha costado contraataques. El Cádiz se dedicó a defender con seis y dejar tres arriba, y cada vez que no acabábamos una jugada, nos atacaban en oleadas, ¿no? A veces es difícil pararlo eso, cuando un equipo arriesga tanto, ¿no? Defiendes con seis y dejas a tres descolgados, y no acabas la jugada, conectan con ellos y hay problemas. Pero sí que estuvimos imprecisos. Un par de conceptos que hemos concedido son balones que nosotros perdemos en medio campo sin estar presionados, ¿no? Y después vino esa jugada del penalti de Zapitano. Consideré que le tocaba a Indiano este partido, y bueno, siempre... Uno cuando elige una alineación no tienes la certeza de que vas a acertar, ¿no? Porque esto no es matemáticas. Y elegí una alineación, y el domingo haremos otra alineación. ¿Cuando el primero del partido piensan que se va a contar el final de Estadio de Comerciores, con dos tenaltis, con la acusión, con esa intensidad? No, 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 no esperas, no sabes lo que va a ocurrir. Hay unos apartados del juego, que son los factores incontrolables, que a veces inclinan la balanza hacia un equipo o hacia otro, ¿no? Realmente ellos se han quedado con diez justamente, y les han pitado un penalti a favor injustamente. Y lo digo porque lo he visto en vídeo ahora. Entonces hay una serie de factores que nos condicionan. En el descanso le he dicho a los jugadores, puedes preguntarle, como se caiga uno del cádiz en nuestra área, va a pitar penalti. Se lo dije, puedes preguntarle a los jugadores. Efectivamente, se cayó uno del cádiz en nuestra área y se pita el penalti. Y esto no se puede controlar. Nos tememos que tenga una fisura. En el calentamiento se hizo daño y a raíz de jugar la primera parte pensamos que puede tener algún fisurado. Esperemos que no. Pero bueno, el dolor persiste y mañana sabremos con toda seguridad lo que le sucede.